Si estás tú que llego yo ahí, estás tú que llego yo ahí, chaval Vale, 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 no, no, no te caigas para atrás, no Vamos, reacciona, uuuh, 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 chaval Go, 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 tu carrera con suscriptores Vamos que nos vamos, bueno, salimos aquí a la montaña medio caídos A ver, vale, dos, uno, go, no sepa dónde ir, vamos Ah, mira, por ahí hay un punto, madre como caemos todos, madre como caemos todos Bueno, empiezo a dar vueltas mi coche y no cojo el punto, no cojo y da el punto Y me empiezan a dar, no, 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 a ver, a ver, dejadme coger el punto, por favor Vale, es que tenemos hasta mala suerte, tío, en las caras con suscriptores Todos los días me he pasado lo mismo, macho, por, por una gilipolle Uy, 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 como cojo la curva, madre mía, la curvita, madre mía, la curvita, madre mía, la curvita Caigo encima de uno, bueno, cuidado, cuidado, cuidado Ojo, siempre se ha puesto el coche igual que yo al entity, eh Vale, 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 venga, va, va, va Vamos, vamos, vamos a ver, la curvita Uy, 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 para dónde hay que subir Ay, mai, que viene, que se viene, 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 se viene Que tenía que haber cogido más carrilla, me dice Madre mía, madre mía Venga, a ver si reaparece, porque ya sabéis que mi coche tarda mil años en reaparecer Venga, voy a coger más carrilla, así, 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 así Además con rebufo, además con rebufo, con rebufo la cojo Vamos a ver, vamos a ver si caigo bien Bien, 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 bien Y estoy primero Ole, ole, soy el único que ha cogido carrilla, la verdad Los demás, según reaparecían, iban saltando Así que vámonos Venga, va, 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 va Vale, curva a la derecha Cuidado, 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 cuidado Ojo, ¿y estos coches? ¿Qué narices? Bueno, no sé Eh, tengo a uno ya detrás, creo que también le ha pasado ya ese uno Uy, ahora para abajo Madre mía, madre mía, qué vueltecita estamos dando Creo que eran cuatro kilómetros, si mal no recuerdo Y no me sigue todavía nadie Madre mía, empezamos con mala suerte, pero al final Oye, pues A ver, más que mala suerte, lo que he tenido ahí es que el salto, pues, se cogió carrerilla Y además, hemos tenido un poquito de suerte porque hemos cogido un rebufillo ahí Pero bueno, pero que, que nada, que lo hubiéramos pasado igual, yo creo Hemos llegado muy sobrados, además Eis, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, 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 bien, bien, bien Venga, 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 vamos, 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 vamos Uff, chaval Madre mía, sí que es larga la carrera, ¿no? Entonces, esta carrera en vez de con Super debería de ponerlo con, con todoterrenos Porque aquí en el Monte Chile ya me contarás tú lo que hacen estos coches Venga, va, 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 va Uy, 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 uy Vale, 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 cogemos bien el... Cuidado aquí no caerse, ¿eh? Cuidado aquí no caerse Madre mía Por aquí es casi más también camino para motos, más que para coches, pero bueno Vale, llegamos aquí al... Al este también importante, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver Aquí, vale Y ahora hay que coger carrerilla, venga Vamos que nos vamos Come on in Vamos, 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 vamos Volare, volare, volare Volare, volare, volare ¿Dónde hay que caer? Si, estás tú que llego yo ahí Estás tú que llego yo ahí, chaval Vale, 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 vale No, no, no te caigas para atrás Vamos, reacciona Uh, 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 chaval Ahora sí que he tenido suerte Aquí sí que he tenido suerte, chicos Madre mía, madre mía, chaval Pero, uh Bestial, o sea, bestial El pedazo salto ha sido bestial Ha sido bestial el salto O sea, he llegado por un Por una, por un pelo de gato Me cago en todo, de mi fucking cat Uf, todavía estoy Estoy así mirando el saltaco Que acabamos de pegar Y la carrera que no acaba, macho, son 4 kilómetros Pero parecen 20, por favor Madre mía, venga, ahora tú aquí Todas las cubitas Espero que no lo pasen a la primera, porque si no Ya estarían aquí detrás mío A nada que lo estén haciendo un poco mejor Pero es difícil, es difícil, eh O sea, la carrera no es difícil Sino que es difícil hacer lo mejor de lo que estoy haciendo Porque tampoco es que me esté equivocando mucho, ¿sabes? No voy más rápido porque No, no tengo necesidad, ¿sabes? Voy a ir aguantando y tal Pero, bueno Eh, a ver, venga Vamos, 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 vamos No sé si mirar, a ver a cuánto tengo el segundo ¡A 45 segundos, chaval! Con un de 5 segundos Vale, aquí sí que me he quedado ya Me he pasado de largo y me he quedado Bueno, 45 segundos me voy a tomar un café, chicos Y ahora vuelvo porque parece que no vienen No sé Venga, vale, vamos, 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 vamos Tiene que estar la meta por aquí cerca A ver cuántos puntos queda Ah, ya está, ya está aquí la meta 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 Y no es que venga muy lejos el otro, ¿eh? No, es que la verdad es que no A ver a cuánto está A un minuto y ocho segundos Y yo que voy a pasar la meta, chicos The number one The number one Y no solo en la carrera Madre mía, un minuto ocho segundos, chicos Decidme en comentarios si alguna vez Habéis sacado tanto tiempo a una persona en una carrera Porque, madre mía Un minuto ocho segundos Tiene tela Voy a ver un poco cómo va la gente en la carrera Porque La verdad es que con los saltitos estos, mira El último, por ejemplo, está Está en el primer salto todavía, chico Pero qué me hace, chico Y además con un AD Madre mía Bueno, es que va medio torcido Vamos a ver si ahora llega Yo creo que no llega Pero es porque va moviéndose En la misma rampa va moviéndose Por eso es por lo que no llega Bueno, chicos Me voy a despedir de aquí Que se está quedando el vídeo largo La verdad Si os ha gustado Dejad un pedazo de like Suscribíos los que no lo estéis Comentad Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!